Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Oro a cronobis, oro a cronobis, oro a cronobis 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.